Primeramente he sido, aquí tengo una invitación, he sido invitada como Secretaria de Relaciones Internacionales de la Dirección Nacional del MAS al Congreso de Movimientos Sociales de Nuestra América, que organiza la Central Continental de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Honduras. Tenía la invitación y aquí está la visa, llevando por la Migración Nacional de Migración de Honduras. Y eran los días 27, 28, 29 de junio. Y esta madrugada he sido sorprendida, lamentablemente quiero indicar, será por el hecho que soy productora de la hoja de coca, o será que soy por el hecho que soy del trópico de Cochabamba, como representante, incluso como autoridad electa, al margen como dirigente nacional. Estoy como asambleista departamental de Cochabamba. Esta mañana quedo sorprendida en migración, cuando ya, ya no, en la última etapa, ¿no?, para entrar, para el viaje. Dan vueltas, vueltas y me dicen que tengo alertas, hoja. No sé por qué razón quisiera que me aclaren las instancias correspondientes, el ministro de Justicia, el ministerio de Gobierno, que tengo yo. Yo no conozco ninguna situación. El gobierno de Juan, todavía, el gobierno de Janine, todavía yo he viajado, no he tenido ningún problema, porque yo no tengo nada, nada tengo que ver, no debo nada. Y por lo tanto, no sé por qué razón, cuál será la razón, no me han dado ninguna explicación. Última hora me dicen, puedes viajar, no más, no tienes nada. Por lo tanto, me hacen coser, pero sin embargo, la empresa, el vuelo ya estaba cesado. Ya no hemos alcanzado, así que es como una burla para mí. Y ya no hemos alcanzado, así que es como una burla para mí.